¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Se matanvo se beze, unyanko pongo hingee Geradie, miyawo Amen, Amen, Amen Me kera abutumimu Ejini ngamye mekai, oh, 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 oh Yee, nangyaji nabu, mibayi Mekera adayina wabutwe Na usini muwapini Mawedina, mawe nina wunyami So, Amen Mami to mi, wampai bomu Mami to mi, wampai bomu Wampai bomu, miresi mi, wampai bomu Mami to 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 mi, wampai bomu Wampai bomu Mami to mi, 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 wampai bomu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 En mi ame en mi mpa, na mi te te bote en mi ame kopwa mwa Mi ame boso ropa asansi no Mi ame nino oni pano, en el de mi me ya promet Ni ja aso me bouspom, ne da kodrasa mando En bexia ni asansi so, en bexia mi poni naso Me y bobo en bouspano, mi se si ema kondi en me bouspom En konke siye bi beba, na yadea enye ruso beba En muetri modifo beba, en grantebe siya fa mantezo En rantea ni maba wabe u, en mofranye ti trizo avuvi En brah mi bo mi aseno, na bouspom avu koni wo Oma y mbo nefwe, pasasa munga mi en mi penesan En brah mi bo mi aseno, na bouspom avu koni wo En brah mi bo mi aseno, na bouspom avu koni wo En brah mi bo mi aseno, na bouspom avu koni wo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Gracias! 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 Mimo akronubia, ensumiti akawamumuda Naka mayabonimpa, akayewunyame na mayabonieti awo Ama menimuasio, ama atenefwabe mumu Eradinyewudinua, akadiankrofoye metumia yebi Nasusadiofrutia, abrijige ensuwa nueradiyete Nasusadiofrutia, akadiankrofoye metumia yebi Nasusadiofrutia, abrijige ensuwa nueradiyete Nasusadiofrutia, akadiankrofoye metumia yebi ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Mógrote Mógrote Mó progresses, Mío Mío... Oμαι, cree el teil me Peyre a mi woman Meountain a mí〜ta suworking y sus mojés Para de mi cima pero si quererme una mitad de larol María Yo tengo fiveас, Tamaétas mí me en cara Quares Patients nos walkways, por lo menos bebas Yeni zame bonimu, aya bonimu naya umyo Unye uka nukrenti, minyame wachra minyansa pa Aradete omeo, maminye fitaze zuchramo Yeswe maboo, minyansa mwapyo, ohini Yeswe maboo Minyo, ini Yeswe, minyo, minyansa mwapyo, ini Yeswe maboo Minyo, ini Yeswe, minyo, minyansa mwapyo, ini Yeswe maboo Yeswe mambo, mi ni mdi amu amyo, mi ni Yeswe mambo Yeswe mambo, mi ni mdi amu amyo, mi ni Yeswe mambo Yeswe mambo, mi ni Yeswe mambo, mi ni Yeswe mambo Yeswe mambo, mi ni Yeswe mambo, mi ni Yeswe mambo, mi ni Yeswe mambo, mi 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 Yeswe mambo ¡Suscríbete! 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 Aleluya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!